Los estudiantes del quinto semestre de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la UAPJO pusieron en práctica sus conocimientos en el fútbol. La idea aquí es generar los futuros nuevos entrenadores que le puedan servir a la UAPJO, al Estado, a los clubes que al interior del Estado y en la capital existen, con la intención de generar un fútbol con una óptica más científica. Dichos estudiantes capacitan a sus compañeros del tercer semestre, de esta forma son evaluados, además de que se ejercitan y divierten. Lo que ustedes están observando son alumnos de quinto semestre que ellos ya llevan, este sería el tercer semestre donde llevan ya la especialización en fútbol y están trabajando con muchachos de tercer semestre que llevan la materia de fútbol básico. Entonces la idea es que ellos empiecen a poner en práctica sus conocimientos y empiecen a diseñar una serie de entrenamientos, de sesiones propias para aplicarlas el día de mañana en el mundo laboral. El objetivo de la materia es que Oaxaca tenga entrenadores de calidad y que el balompié oaxaqueño siga creciendo a nivel local y nacional. Y ya nosotros tenemos hasta ahorita cuatro generaciones, en el caso específico del fútbol, pues ya la mayoría de los muchachos están involucrados, algunos en escuelas de fútbol, otros en algunos clubes de segunda, tercera división profesional o en fuerzas básicas. Por último, el profesor Víctor Salinas reconoció que se debe profesionalizar a entrenadores de cualquier disciplina deportiva para lograr mejores resultados. Para MBM Deportes, Jair Toledo.